El show del problema Es un programa bastante bizarro argentino en el cual van personas a contar sus problemas para ver cómo el anfitrión puede solucionarlos En resumen, es un caso cerrado versión argentina Bastante mal hecho, mirá que caso cerrado está hecho pa'l culo, pero este está peor Que en vez de estar la doctora Polo, está este chabón de conductor Ya viendo unos clips te das cuenta que el programa está rearmado por cómo son las cámaras ocultas y toda esa pavada Para este video busqué y encontré un caso en el cual dos mujeres se pelean por un enano Aparte de estar re mal actuado, es genial ver cómo se esmeran para tratar de actuar bien, pero no le sale obviamente Tipo, vos sentás el culo en el sillón y te das cuenta que está muy mal armado Que lo ves y decís, esto no puede estar pasando, no puede estar al aire, pero está Bueno, dejemos de dar tantas vueltas y vamos a ver con qué nos encontramos ¿Viste la famosa frase, cuando se te junta el ganado estás complicado? Bueno, parece que es esto y no sabemos qué es lo que tiene él Pero parece que las muchachas hoy están discutiendo porque se preguntan ¿Qué tendrá este petiso? Hay dos chicas que se vienen a disputar un muchacho, vamos a ver qué pasa A ver, Soledad viene a denunciar a otra chica Que parece que también está saliendo con su propia pareja ¿Qué sé yo? A ver, Soledad Hola, Soledad ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien ¡Es una boca! Para destacar al principio, ya cuando apenas empieza el programa es que es una boludez Te das cuenta que está tomado para la joda Cuando escuchaba a los productores, los camarógrafos, todos los que están atrás Gritándole a la chica que acaba de entrar Todo bien ¿Qué está pasando? Vengo a denunciar a mi novio Roberto Chavo, pará un poco, relajá tu pene, decile que se calme Hay una chica, Sabrina, que le anda dando vueltas Una chica del pasado, un fantasma del pasado Un fantasma del pasado ¿Vos estás de novia con él hace cuánto tiempo? Yo estoy de novia con Roberto hace seis meses Roberto es un galán, así como... Es muy divino Es caballero Es todo lo que tiene que tener un hombre Te hace regalos Ah, mirá lo que es Mirá lo que es Mira lo que es Pero olvidate Mirá lo que es Es hermoso Es el tipo que soñaste ¿Cómo hace para reirte estando ahí, o sea, tratando de hacerte la serie como... No, la verdad que me está encuerneando Y... ¿Cómo hace para estar hablando así? Yo estoy tentado ya Lo amo Lo amo Mira, vos, pará, si estáis tu esperanza Pará, si tiene un aire así No, nada que ver, nada que ver Nada que ver No, más fachero todavía Impresionante ¿Y qué pasa con él? ¿Qué pasa con Roberto? Y yo estoy muy enamorada ¿Estás enamorada? Estoy muy enamorada Y bueno, lo descubrí Un par de mentiritas Me llega tarde el laburo ¿Y vos sospechás a esta chica? El otro día fuimos a desayunar Estaba cansado No, el otro día Estaba con mi novia Estaba cansada Yo creo que me está cagando, chabón ¿Pero qué? ¿Porque estaba laburando? ¡Tenía el tanque vacío! Chabón, reíte Y vos también Dale, los dejo ¿Porque estaba...? No sé lo que hizo el día anterior Ah, sospechás Que te puede estar haciendo infiel Tenía papelitos picados En la suela del zapato Y vos sospechás Que él puede estar con esta chica Este fantasma del pasado O se va de joda O anda con Stamina ¿Querés pararle el carro a Stamina? Le quiero para el culo Es con ella Ah, me pensé que iba a ir al culo Bueno, señores Vamos a recibir a Sabrina En este mediodía A ver ¿Quién es la chica Que está en discordia? Claro, chicos Están todos muy atentos Nunca los vi tan concentrados Impresionante A ver, Sabrina Ahora, Sabrina Pero relajen las hormonas Muchachos Aquí tenés 40 años Cada uno Por favor Despacito acá Con el escalón ¿Conocés al galán de barrio Que tenemos acá? Impresionante Mirá, mirá Mirá lo que es Te está mirando ahí a vos Sí Ay, sí Mi novio Mira, entonces ¿Cómo le dicen Beto? A él le dicen Roberto Robertito Ah, Robertito 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 El que te destroza a él A Nito Claro, ustedes serían capaces De matarse por él Porque en realidad Es un tipo muy fachero galán Es mi novio Es tu novio Es mi novio Es tu novio Según año Por favor Yo estoy estudiando reggaetón ¿Cómo estudiando reggaetón? Amigo Que hay una universidad Que se dedica Al reggaetón Es como que ¿Qué tenés pensado hacer de tu vida? No, la verdad Yo quiero estudiar reggaetón Quiero entender el concepto básico Y luego profundizarme En el tema del reggaetón De ver ahí Cómo hacer para perrear Hasta el piso De cómo hacer ese Pum, chacapum, chacapum Épicamente Pero Bailando Haciendo Pero estudiando Pero sos pelotudez Señores Vamos a recibir al galán De este mediodía Sí, esperé tanto este momento Quiero ver a Roberto Vamos a recibirlo Roberto Carlos Se llama Me muero Vamos a recibirlo Al pepiso Cuando las provoca Mi amor Buena La parada La parada del Roberto Es clave el Roberto Ya me cae bien Tiene pacha Perdido Tiene toda la pacha Con la grima Ok Está tentado amigo Y sí Es obvio Es obvio Che que como es, dame una vueltita otra vez Hola Roberto cariño, como es, bien Todo tranquilo, un vasito de agua pa' decir ¿Así todo? Agua Ya entras pidiendo, un vasito de agua pa' decir Agua, ¿quién? Me hace un poquito de agua Hermano, es impresionante Es impresionante como venís por lo bajo Ahí conquistando a todas las mujeres, impresionante Ah, que hijo de puta, como venís por lo bajo Que hijo de puta Encima se hace el gracioso Perdón, soy simpático Me hago el gracioso El Estebanés de este, me doy una cosa impresionante Pero, ¿son las dos tus novias o cómo, cómo, cómo es esto? ¿Qué pasa? Yo nunca le dije que somos novios Ah, bueno Te amo, ¿qué es te amo? Te amo es que estás de novio, disculpame Me llenaste de regalos ¡Soy el petiso y me la piso! ¡No! ¿Qué tiene Roberto? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene Roberto? Tengo un matracón, Nicolás Lo dejo a tu criterio, no sé Lo dejo a tu criterio y hace con los brazos así Escuchame, Nico, me dicen el hombre de tres piernas ¡No! Sí, ahorita, ahora estás mirando estrictamente ¿Lo ves como un tipo provocador, seductora, Roberto? Por supuesto que cuando vi a las chicas no esperaba a este muchacho, pero... Aparte, soy petiso y me la piso Esperá por... ¡No! Pará un poco Amigo, la una a la tarde, boludo Horario de protección al menor, hermano A ver, yo hay cosas que no entiendo en la vida Como por ejemplo, donde mierda me termina la frente A ver, vamos a ver un poquito cómo es, cómo es tu vida Cómo es tu vida, tu momento amoroso A ver lo que es Roberto Carlos ¡Ay, mirá! ¿Qué hacían, boludo? Salían de una planta y se abrazaban Y como que, hola, ¿cómo estás? No te había visto Encima la cámara ahí, como que, uh, re oculta la cámara Te tengo al lado Mirá lo que son los rojos ¡Oh! Ja, Roberto Es lo tuyo Esto es impresionante A ver qué tenemos acá A ver ¡Un amor sin medida! ¡Qué hijo de puta! Mirá cómo está Ay, te acordás de ese día, amor Mirá qué lindo Están felices ahí ¡Había barro! ¡No, no, no! Para que no se me embarre, por eso Ahora, ahora, eh, me mata ¡Agárralo de la manija! ¡No! ¡Agárralo de la manija! ¿Y es verdad el mito ese? Hay otras cosas que me gustan ¿Es verdad el mito ese? ¿Es verdad? ¿El mito de la estatura pequeña? ¿Es verdad? Es verdad ¡Es verdad! Tenés un tremendo termo Digo, Sole en la intimidad me dice Mi muñequito de torta ¡Claro! Mi chiquitita ¡Claro! Aparte, va comiendo distintas porciones de esta torta ¡No! Loco, quiero ver el desenlace Porque esto es puro chiste, loco Aprender mucho de él A ver, pero vamos a ver la vida de ustedes dos Es el mismo salto ¡Ah! Es la misma Hace lo mismo con las dos, chicos ¡No! Mirá vos Pero conmigo está bien Sí, pero conmigo está bien ¡Ay, esa es la idea! Pero mirá lo que... ¡Qué hijo de puta! Pero no, pará, 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 pará O sea, vos lo tenés que empujar a él ¿Vos lo tenés que empujar a él? Me gusta, le encanta Pero bueno, pará No sabemos si se cruzó o es un video anterior, chicos No sabemos todavía Si está teniendo la vida paralela ¡Ese buzo se lo regalé yo! Vos lo regalaste... ¡Uh! Se armó la podrida Yo le voy a decir algo Porque nuestro departamento de investigación científica Desarrollado en el año 2016 Acá en el show Que veía el año en el reloj, el chabón Es muy malo esto El problema cuando arranca Estaba checando la alarma El departamento científico me dice Acabo de descubrir Que puede haber llegado a haber un tipo de interrelación Entre ustedes, algún cruce amoroso Y parece que estamos llegando a una prueba Que indicaría Que esto puede ser posible Vamos a darle play Y vamos a ver si Roberto está jugando dos puntas No está jugando dos puntas Eso es lo que comprobó el departamento De prueba científica Que tenemos el show del problema ¡Oh! Tipo el espía Ahí nomás los graba Al lado Es como que No, estoy súper oculto Me haría invisible No sé Pero yo los grabo al lado Cosa que tenemos un buen plano ¡Ay, Robertito! ¿Qué me va a dar si ves? Se va Se va Sabrina Y entra el cambio, señores En la selección argentina Pide dos Y entra Roberto, señores ¡Ah, sí! Ahí nomás estaba, boludo Ahí nomás estaba No lo va a ver No lo va a ver a los dos O sea Que era ciega Tenía catarata Y acá te guisando la cancha Lo pedías Lo tenías Si hablabas de Icardi ¡Salió Sabrina! ¡Esta Soledad! Impresionante Juega de nueve De dos De cuatro Juega de todo Mirá, mirá, mirá Poneme la canción de Itera 90 Es un ganador el tipo este Impresionante Mirá lo que es Roberto, ¿no? Si se lo lleva a Upa Que es un boludo los dos Sí, es un amor, claro Mirá cómo juega Una cosa impresionante Sale Sabrina Entra Soledad, amigo ¿Qué es la selección esto? ¿Qué más es Soledad? La verdad no lo puedo creerlo Es un caradura O sea, acaba de despedir a su ex Supuestamente Es un caradura Está haciendo fuerza Está haciendo fuerza para tratar de llorar Pero no puede la rubia Está como Y no puede Roberto ¿Tenés algo para decir esto? Alta mentira El que te quería hacer sentir culpable ahí Bueno, no sé qué decir Pero Yo las quiero a las dos Yo las quiero a las dos ¡Alto para las dos! Chicas, quiero ver hasta dónde Hasta dónde Acá, ¿a qué altura llegó? Acá, ¿a qué altura llega? Para ver cómo manejar la situación Acá estoy bien Vení para acá Ahí está, ahí te vendría perfecto Pero vení, vení, vení Vení, vení Y ahí no estás bien Acá estás bien Vení acá A ver Acá, al lado conmigo Le tiras besos a la rubia Tanto con la brocha El tarado Quedate acá Y vos, Roberto, abrazala A ver cómo da el talle tuyo Claro Pero vos no te incliné Vos no te incliné Vos quedaste Claro Estás diseñado perfectamente Perfecto Vení para acá Que quiero que abraces a Soledad A ver, Soledad Vení para acá, Soledad A ver cómo quedás Bueno, no te vayas a asfixiar, Roberto No vayas Ahí está Silvia, ¿cómo será? O sea, mirar todo A la enormidad también, ¿no? Porque él es más chiquito que la chica Pero en realidad Parece que se la banca Porque le da el ritmo Es compatible Parece que no se hace problema También le pasa a los altos Las personas altas También tienen otra perspectiva Pero evidentemente A él no le preocupa De estar compensando Por algún lugar, no sé Yo no sé por qué Le preguntan toda esa señora Que es especialista en enanos Y siempre le responde lo mismo Y no sé qué será Pero tiene un pingo tremendo Siempre como que da a entender eso La vieja ¿Pero vos sufriste alguna vez Por ser más petiso o no? Sí, he sufrido, sí ¿Has sufrido? Pero, y por eso se forjó Tu personalidad De ser un tipo más extrovertido Estuve mucho tiempo así encerrado Y no salía Ay, ¿cómo fue eso? A ver Más o menos fueron nueve años ¿Nueve años encerrado? Encerrado en mi casa Y no salía ¿Y por qué no salías? Por complejos ¿Cómo fue? ¿Qué te dio a salir Después de nueve años? ¿Qué me dio a salir? Este... Disfruta... El chabón contando Que estaba re triste Encerrado hace nueve años Por complejo Y el chabón Le tira Lo empezó a poner como loco Para vos saliste Esos nueve años Y te tomaste una carrera Un impulso Es el Usain Bolt De la conquista hermano Y había que hacer Un efecto dominó Ah, le eché a todo Roberto Que las vuelve locas Vamos a bajar chicas Las voy a ayudar Porque están con una botita Con unos tacos Despacito por favor No se me vayan a caer No, da igual si se cae El enano las recoge Eh, vamos a incorporar Algo nuevo Esto no lo hicimos nunca Eh, el tema Es como hacemos Bueno Roberto vení por favor Creo que no sé Si tiene capacidad Para tres o no El cono del silencio El cono del silencio Esto es genial Esto es buenísimo Porque es una huevada Pero vamos a A meterte acá en el medio Meterte acá en el medio Eh, meterte acá en el medio Bajemos el cono del silencio Y me arriesgo A que sea Bien al medio Es como te gusta A vos te gusta bien al medio Así que Eh Justo en el medio de las dos ¡Sambuchito! ¿Para qué ves? Le chupa todo el huevo Este es el cono del silencio Bueno Bueno Entraste perfecto Entró Entró bien Bueno A ver Hay lugar para tres Si entra bien Desfrutalo Tienes un minuto Vamos Está Roberto En esta pecera Tratando de Bueno El cono del silencio Se va a hacer Que le bajan Ese cacho de plástico Y nadie puede escuchar Lo que dicen ahí Pero o sea Es un cacho de plástico Que les tapa hasta el hombro Nada más ¿Qué hace que no escuche el resto? O sea Re Retrucho Discuten Ahora No la No la miran Ni a los ojos Usted presta atención ¿Dónde mira Roberto? Le cuesta mirar a los ojos Es como que Mira otra cosa Él está ahí Como en el medio De la situación Primera vez que metemos Un cono del silencio Y a tres Esto está pensado Para dos personas Te digo Tres con uno ¡Dale! Sí, sí Está eligiendo Está testeando A ver con quién se queda El amor de él Mirá Mirá lo que es Agarra Me parece que unió los polos Acá hay luz Chicos Si fuese un poquito Prende la lámpara Es que la mentira Tiene patas cortas ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Es que la mentira Tiene patas cortas Ya está Demasiado chiste hermano Quiero ver qué pasa Y cerrar esta porquería Ya Explícame cómo hace Para esto Chicos Vamos a una estatua A Roberto Me parece A ver Levantame el cono Levantame el cono Roberto Vos quedate acá Vos quedate acá Tranquilo Vos quedate atrás Que no me cortás la visual No hay ningún problema No, basta, basta Basta Dejá de descansar al enano Por favor ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Hubo acuerdo Señor ¡Sí! ¡Sí! ¡Ídolo! ¡Claro! ¡Ídolo! ¿Qué hiciste? ¿Qué acordaste? ¡VIVO EL SEXMO GRUPAR! ¡Basta, loco! ¡Basta! Nos quedamos los tres juntos ¿Sí? ¿Le vas? Nos vamos a vivir los tres juntos A Ramón Mejía ¡Mierda! Que arreglaron una vida En dos minutos En el cono ese Ya se organizaron todo Cómo van a vivir Cómo van a dormir Hace un rato se odiaban Ahora ya se van a vivir juntos los tres Gracias, Dios Gracias Perdón Pregunta Yo lo decía en un principio ¿No? Acá siempre se haría con él Pero ustedes dos nada No, no, no Él tiene para ¿Cuál es la comida y cuál es el postre? ¿Pero vas a tener habitaciones separadas O en una misma habitación? No, en la misma habitación Él en el medio La misma habitación y vos en el medio Que me hagan sanguchitos ¡Oh! ¿No está? ¡Nico! ¡Nico! Sí, car, sí, car A ver, car A ver ¡Vamos a mirar por la ventana! ¡Cat! ¡Puedo mirar por la ventana! Vayan por allá Vamos a preparar los ravioles Que... Vamos todos para allá ¡Vamos! ¡Chequi, chequi, 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 chequi Porquería, te reís No está tan mal porque te reís un rato y te caerís un rato Eh, bueno, nada Los quiero y no voy a gritar en este video ¡Pero qué capo!